Primero que nada, muchas gracias por haber estado anoche. Estuvimos acompañados por el popular Leonardo Bucha Hernández, así que seguramente en este momento deben estar pasando las imágenes de anoche. Primero que nada, como te decía, agradecerle como siempre que están presentes. Después, bueno, sí, la verdad que año a año, lo decíamos siempre, viene creciendo el campeonato. Este año somos 18 equipos. Se anotaron tres equipos nuevos. Universal, Tiki Tiki, que es un cuadro... No está dirigido por JR, pero debe tener la esencia de JR. Tiki Tiki es un equipo que es de los pagos de Ciudad Rodríguez. Así que bueno, es el otro cuadro nuevo. Tiki Tiki, universal y nacional de San José. Así que bueno, contentos. Siempre hemos dicho que el campeonato tiene la puerta abierta para todos aquellos que quieran venir a participar. Y bueno, como decís vos, son 18 equipos. Cada vez son más, cada vez el campeonato está más lindo. Para esa generación que está pisando los 40 años, y pasó los 40 años, que se está quedando sin lugar en el campeonato de Liga Mayor, o en el campeonato de la Liga Regional. Tiene su lugar en este campeonato senior. Lo han tomado de esa manera. Siempre lo destaco, la mayoría, todos, para no decirlo de otra manera, mejor dicho, todos han vendido el espíritu del campeonato. El campeonato es un campeonato muy lindo. Y que los cuadros se han encargado de cuidarlo. Que eso es lo que uno también lo satisface. Y bueno, el domingo arranca a correr la pelota. Un campeonato largo. Estamos hablando que arrancamos ahora, si no me equivoco, es el 22 de abril. Y estaríamos terminando en diciembre. Hacer un campeonato a dos ruedas, todo contra todos. Es un campeonato que en cierta parte del año se va a jugar una serie un domingo y otra serie otro domingo. Por un tema que, bueno, sumándolo a la actividad de la Liga, no tenemos tanta cantidad de jueces para cubrir todos los partidos. Así que, bueno, cuando arranque la competencia oficial de la Liga, el campeonato va a pasar a jugar una semana sí, una semana no, para poder ir cumpliendo. Pero bueno, están todas las fichas tiradas. Y está todo para que de vuelta sea un muy lindo campeonato. De la mano de la señor se ha dado nuevamente una integración del fútbol de todo el departamento, ¿no? De la mano de la señor se ha dado una integración de todo el departamento. Es verdad, vos lo has dicho. Yo, quien tuvo la iniciativa de todo esto, fue Daniel Blanco hace siete años atrás, donde tuvo aquella idea de hacer un campeonato señor, que muchos lo mirábamos, incluyéndome, como una locura lo que estaba haciendo. Y bueno, esa locura que tiene Daniel Blanco, que terminan siempre, normalmente terminan bien. Y esta fue una de ellas, terminó bien. Hoy estamos en un séptimo campeonato con 18 equipos, con equipos que tradicionalmente participan en Liga Mayor, otro de la campeonato de la Liga Regional, y otros que, como en este caso Tiquitiqui o Cagancha, que no participan en ninguna de las dos, pero son bienvenidos. Y bueno, una señal, un puntapié inicial, para capaz que el día de mañana se sigan otro tipo de pasos, para que pase algo parecido, ¿no? Más allá de la señor puntualmente, donde tú has trabajado mucho, ya también integrado el cuerpo de los neutrales de la Liga de Silda. Bueno, novedades importantes. El otro día, bueno, se sorteó el Fistur y demás. La vuelta de equipos, como el caso de Ciudad del Plata. Una noticia muy linda para nosotros. No iba a participar, iba a participar solamente en formativas. Viene participando solamente en formativas. Y bueno, cuando nos presentan la posibilidad de participar en mayores, con ya el Fistur hecho y sorteado, hicimos la consulta a los equipos, y por unanimidad, todos recibieron a Ciudad del Plata de brazo abierto, porque la idea es esa, necesitamos que cada día participen más, que ojalá puedan volver otras instituciones que por diferentes razones hoy no están, como son Recero, Peñarol y Estrella del Sur. Ojalá que Ciudad del Plata sea el puntapié para que vuelvan otros. Sabemos que es difícil, somos muy conscientes que la demografía de las zonas rurales, como pasa en Peñarol, como pasa en Recero, como pasa en Quillú, con Estrella del Sur, con Quillú, está teniendo transformación. Ya no más esa zona, no rural, pero ese balneario ya no se está pulando cada vez más, y ojalá esto sea un puntapié para Estrella del Sur. Pero bueno, lo que te decía era que la demografía de aquellos equipos que ya no pertenece a centros poblados, sabemos que es difícil. Y bueno, de parte de los neutrales, trabajamos para darle a esos equipos que son de campaña o de interior adentro, como se puede llamar capaz, darle todo lo que está en otro alcance para que puedan participar. Y bueno, por suerte tenemos una gran participación de varios clubes de vuelta, y con esto que en Ciudad del Plata más que contentos estamos. Es una forma de disputa de consenso también, que se planteó y que rápidamente se llevó un acuerdo. Sí, sí, totalmente. Una de las cosas que tiene Fortaleza, tiene esta liga, es que el 99,9% llega todo por consenso. Siempre se busca un bien común, y los cuadros, por suerte, tienen esa particularidad de no mirar la chacrita. Si bien todos defienden lo suyo, pero no solamente pesan la chacrita de uno. Y bueno, eso hace que se jueguen algunos campeonatos, una forma de disputa en los campeonatos que haga una integración mayor y haya una competencia más pareja. Y siempre tenga atractivo, digamos, que en ningún momento se pierda jugar por algo. Es lo que buscamos con este tipo de campeonatos, de Copa de Oro, Copa de Plata, que cuando llegue diciembre, todos los equipos estén participando con posibilidades de tener una copa en su vitrina. Y no capaz como jugar un todos contra todos, donde sabemos que hay equipos que, por diferentes razones, tienen un poco más de poderío que otro, y sabemos que la sexta fecha queda cortado y se define entre dos o tres, cuando un campeonato tiene 13, 14 equipos. Entonces, bueno, buscamos una forma de disputa que sea atractiva, como decíamos recién, y que hasta que no falten dos o tres fechas no se sepa quién más es el campeón. Y eso hace que, bueno, domingo a domingo la gente acompañe más. Y práctica, práctica, entrenamiento a entrenamiento, los clubes tengan buena concurrencia de sus jugadores porque están jugando por algo, ¿verdad?